mis queridos viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad los llevaremos a londres la capital de inglaterra en el reino unido te mostraremos todos esos sitios que no puedes dejar de conocer durante tu estaría en esta grandiosa ciudad londres es la capital de inglaterra es la ciudad más grande del reino unido en este vídeo les vamos a mostrar los lugares que deben visitar en tan solo dos días en esta oportunidad tomamos un vuelo desde el aeropuerto de philadelphia directo a la ciudad de londres esta vez volamos en un airbus a 330-200 de american airlines luego después de siete horas llegamos al aeropuerto de Heathrow en Londres esta ciudad tiene seis aeropuertos el principal es Heathrow y este es considerado el segundo en el mundo donde se mueven más pasajeros en vuelos internacionales al salir del aeropuerto para llegar a nuestro destino tomamos el metro o como lo llaman los locales el tour la tarjeta Oyster es la tarjeta que utilizas para pagar el transporte público en Londres el día te cuesta 6.80 libras si vas a estar una semana o más de cinco días te conviene la travel card esta tarjeta te cuesta 34 libras londres es conocida por muchas cosas por ser una ciudad ruidosa vibrante multicultural y también es conocida por ser una ciudad bastante costosa así que viajeros vengan preparados a pagar un promedio de 200 libras por noche en una habitación de hotel en el centro de la ciudad si hablamos de precio podemos explicar estos ejemplos un café con leche puede costarte 3 libras una pinta de cerveza entre 4 y 7 libras cena para dos un restaurante no muy costoso al menos 40 libras como mínimo sin vino y nuestra primera parada va a ser en el London Eye este es uno de los iconos más emblemáticos de Londres es una gran rueda honoria de 135 metros que gira muy lento sin detenerse el recorrido por las alturas de la ciudad dura aproximadamente 30 minutos y el ticket te cuesta 30 libras muy cerca del London Eye se encuentra la torre de Big Bang este es otro icono cultural británico ya que es uno de los símbolos más prominentes del reino unido y frecuentemente aparece como plano en muchas películas series de televisión programas y documentales ambientados en esta bella ciudad esta torre actualmente se encuentra bajo el proceso de restauración se estima que los trabajos terminen para el año 2021 sin duda alguna Londres es una ciudad espectacular solamente caminar pasear por las orillas del río dames es algo impresionante otro sitio en Londres que no puede dejar de visitar es el Tower Bridge este puente es otro de los iconos de Londres solamente cruzarlo y disfrutar de las vistas algo que vale la pena lo más importante es totalmente gratis si quieres subir a las torres el ticket te cuesta aproximadamente 10 dólares este puente es uno de los iconos de Londres te recomendamos que lo visites tanto de día como de noche las luces y esta vista de noche es todo un espectáculo y desde aquí puedes apreciar lo que es la parte moderna de la ciudad de londres otro de los sitios que te recomendamos visitar es el barrio chino o el chinatown aquí vas a encontrar todas esas cosas asiáticas que tanto nos gustan sobre todo restaurantes hay muchísimos restaurantes de todas las variedades y de todos los precios si quieres comer económico este es un buen lugar para que lo hagas estamos en el coven garden aquí encontrarás muchos lugares para comer inclusive tiendas además de eso hay un espacio muy bonito porque existe como un auditorio y la gente toca música canta especialmente navidad lo decoran espectacular hay coros de cánticos navideños y de verdad que vale la pena el coven garden es un antiguo mercado de frutas y verduras ahora un popular sitio turístico y de cosas donde puedes tomarte un té o una cerveza en la misma área hay muchos box restaurantes y teatro te recomendamos que llegues en metro a la misma estación que lleva su nombre con su diversidad de exclusivos comercios de moda belleza y estilo de vida coven garden es uno de los destinos favoritos de compras de londres ya sea para desayunar o para un broncho una cena antes del teatro o comerse unas hamburguesas al aire coven garden es el paraíso de los aficionados a la comida lleno de un variado abanico de opciones gastronómicas para satisfacer todos los paladares de la mañana a la noche coven garden puede ser un destino de moda con las últimas novedades de compra y restauración pero su pasado sigue presente en la plaza con adoquines y los arcos del edificio del mercado ahora estamos en piccadilly circus yo lo llamo el time square de londres está ubicado en el corazón de la ciudad aquí encontrarás un gran número de las tiendas que tanto te gusta visitar esta es la zona de entretenimiento por excelencia piccadilly circus es una intersección de calles y un espacio público del lado oeste de londres en la ciudad de westminster la plaza es conocida por sus carteles luminosos y la fuente de eros situada en el centro esta se ha convertido uno de los iconos de londres ya que es sinónimo de entretenimiento y diversión siempre está repleta de gente a cualquier hora del día recomendamos visitarla especialmente de noche cuando las luces de león hacen brillar la zona convirtiéndola en un lugar aún más interesante la oferta de diversión de piccadilly circus muy extensa desde una gran cantidad de tiendas cines y teatro hasta restaurantes para todos los gustos sin duda alguna piccadilly circus es uno de los lugares más animados de londres y en una de las principales zonas de fiesta de la ciudad no puede dejar de pasear en uno de estos famosos autobuses rojos de dos pisos como también son conocidos como double decker el precio por una vía es de una libra con 50 peniles la ciudad de weminster es un municipio londinense esta área se encuentra junto al oeste de la antigua ciudad de londres directamente al este del municipio real de kensington y chelsea y su frontera al sur del río thomas fue creada en el año de 1965 cuando se estableció el gran londres además de eso weminster recibió el estatus de ciudad que previamente había tenido como municipio metropolitano de weminster obviamente con menor tamaño junto a un gran número de parques y jardines la densidad de población del municipio es alta muchos lugares que tradicionalmente se asocian con londres se encuentran en este municipio incluyendo el palacio de buckingham la casa del parlamento y el downwind street o número 10 donde vive y trabaja el primer ministro británico el municipio está dividido en una serie de localidades incluyendo el antiguo distrito político de wemsminster alrededor del palacio de weminster las zonas comerciales alrededor de upford street region street picadilly y bond street algo que tienes que tener en cuenta es que en el reino unido conducen por la izquierda por lo que al cruzar debes mirar hacia la derecha llegamos a nuestra siguiente parada algo que no te puedes perder en tu visita a londres es visitar el palacio de buckingham esta es la residencia oficial de la reina en londres todos los días puedes apreciar la ceremonia del cambio de guardia esta comienza a las 10 y media de la mañana teniendo lugar el relevo de guardias a las 11 de la mañana en el palacio de buckingham la ceremonia tiene una duración aproximada de unos 30 a unos 45 minutos y 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